¿Cómo podemos encontrar la llave de la felicidad? Como si fuera un candado encriptado, que en toda nuestra vida tratamos de abrir, tratamos de descubrir. Jesús en las Bienaventuranzas nos dice, te quiero bienaventurado, te quiero feliz. Hace esta carta para toda la humanidad, recordándonos que estamos hechos para la eternidad, que el momento que estamos viviendo, sea cual sea, sea difícil, haya lágrimas, haya tristeza, haya lo que haya, estamos llamados a la felicidad eterna. De alguna manera, esto nos echa para adelante a toda la humanidad, sabiendo que no estamos definidos en este momento que estamos viviendo, que estamos llamados a una felicidad más grande que nosotros mismos, y eso tiene que llenar nuestro corazón, porque a veces estamos buscando la felicidad en cosas pasajeras, en el dinero, en una posición quizás económica, en una posición social, en la belleza, en la salud, dichosos aquellos que realmente ponen su confianza en Dios. Estamos llamados a soltar todo eso que a veces el mundo nos ofrece como seguridad y como felicidad para confiar plenamente en Dios, porque todo viene de Él, porque estamos creados para una felicidad eterna, por eso tenemos que confiar. Esa es la verdadera llave de la felicidad, reconocer que somos amados por Dios, vivir como hijos de Dios, y saber que el momento que estamos viviendo no es definitivo, porque la felicidad vendrá en la eternidad, y tenemos que llevar ese gozo en nuestro corazón desde ahora, sabiendo que Dios nos ha creado para ser felices. Gracias. 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 Gracias.